Si nos dejan El nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes terciopelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes terciopelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Si nos dejan De todo lo demás Si nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Dame agua, dame vida, ya no quiero estar dormido Dame alguna señal que me saque más a ti Dame el árbol de tu vida, que me cure las heridas Y que vuelva a sonreír Dame cielo, dame fuego, dame todos tus sentidos Ábreme las puertas, ya no quiero estar aquí Dame la llave de tus sueños, que tu amor ya tiene dueño Y te quiero hacer feliz Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Dame, que queden nuestra historia de amor A través de los tiempos, no me digas que no Que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz Dame tu presencia, dame tu naturaleza Dame alguna clave, que me acerque más a ti Dame un mapa de tu cuerpo, dame todos tus secretos Que yo te quiero hacer feliz Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Dame, que queden nuestra historia de amor A través de los tiempos, no me digas que no Que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz Dame señas de tu amor, dale un rumbo a mi emoción Para hallar el camino de tu corazón, dame amor Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Dame, que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame nuestra historia de amor, que queden nuestra historia de amor A través de los tiempos, no me digas que no Que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Dame, que queden nuestra historia de amor A través de los tiempos, no me digas que no No me digas que no No, que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz Ven, que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Ven, dame amor Cállame mi dolor No me digas que no, que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Ven, dame amor, que calme mi dolor No me digas que no, que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Yo no es posible Mi corazón no está bien Siente el dolor, fuiste infiel Yo no sé ¿Por qué te has ido tú con él? Dejando todo en olvido ¿Cómo es posible que a mi lado Has encontrado otro querer? Y yo muy triste me he quedado Pensando solo en el ayer ¿Cómo entender tu traición? ¿Cómo explicar la razón? Yo que te di mi corazón Y tú lo has destrozado ¿Cómo es posible que a mi lado A mi lado Has encontrado otro querer? Y yo muy triste me he quedado Pensando solo en el ayer No me busques No me busques No me llames No me insista Ya es muy tarde No me digas Que regrese a tu lado No puedo volver No, 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 no ¿Cómo es posible que a mi lado A mi lado Has encontrado otro querer? No, 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 no Yo muy triste me he quedado Pensando solo en el ayer ¿Cómo es posible que a mi lado A mi lado Has encontrado otro querer? Yo muy triste me he quedado Pensando solo en el ayer No me busques No me busques No me llames Aunque insistas Y ya es muy tarde No me olvidas Que regrese a tu lado No puedo volver No me busques No me llames Aunque insistas Y ya es muy tarde No me besques No me podrín Si te escribiste No me busques No me h safety me he quedado Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y bebo surbo a surbo Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras, el deseo Cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarido Y en donde escondo un beso Con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos No jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te encontrarías Esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir No hay momento Que yo pueda estar sin ti Me absorbes en espacio Y despacio me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Sin ti Me absorbes en espacio Y despacio me haces tuyo Y despacio me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Sin ti Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se agudaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se agudaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, nació de ti, nació de ti ¿Qué hay? Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una O tú o ninguna Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre como lluvia de caricias Solo hay una, solo hay una O tú o ninguna O tú o ninguna No tengo salida Pues detrás de ti, mi amor Tan solo hay broma Si no existiera Yo te inventaría Como el sol al día O tú o ninguna Esa que de pura honesta en el fondo te molesta Esa que te admira tanto Que te obliga a ser un santo Solo hay una, solo hay una O tú o ninguna O tú o ninguna No tengo salida 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 Si no hubiera Si no hay un sol ggos sea Si se Solo hay un ejemplo Si es Si NO Si 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 о Todo comenzó muy bien, me amaba, yo era su rey Pero el sueño fue muy corto y hoy me estoy volviendo loco Sé que pasaría cambiar mi forma de ser, pretender una y otra vez Y las noches son amargas, silenciosas y muy largas, es una pesadilla Sonar en el mar, es todo lo que quiero ahora, no te quedas más Sonreír y ver las olas, siempre discutimos y muy poco nos reímos No puedo continuar con este amor Responde con un beso, si digo abrázame Hoy te quiero y no te quiero, beso amargo, beso tierno Es su filosofía Sola de tan mal, es todo lo que quiero ahora No te quedas más Y su reír y ver las olas, siempre discutimos y muy poco nos reímos Ya no puedo continuar con este amor Estoy herido, por haber amado a quien no le importe Siento la vacía, esto me siempre ha prometido no volver Siento la vacía, esto me quedas más Siento la vacía, esto me quedas más Todo lo que quiero ahora, no te quedas más Sonreír y ver las olas, siempre discutimos y muy poco nos reímos Ya no puedo continuar y ya no quiero continuar con este amor Sonreír y ver las olas, siempre discutimos y muy poco nos reímos Sonreír y ver las olas, siempre discutimos y muy poco nos reímos Comprende lo que sufro yo Canto, pues ya no puedo sollozar Solo, temblando de ansiedad estoy Hoy, todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado que adorar Y el mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás Que lejos estás de mí Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar Y tú, quién sabe por dónde andarás Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás Que lejos estás de mí 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 Yo no puedo vivir Separado de ti Y no puedo olvidar Tu manera de hablar Pero yo no puedo vivir tan distante de ti Eres tú la ideal, somos tal para cual Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como el acorral Te necesito como el cielo a las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito, todos van en pasajeros si no estás conmigo Y procuro saber que te esperas de mí Lo que pidas te doy para hacerte feliz Pero yo no puedo vivir separado de ti Eres tú la ideal, somos tal para cual Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como el acorral Te necesito como el cielo a las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito como el cielo a las estrellas Ya ves, vivo enamorado de tu boca bella De tus ojos tiernos de azucenas Ya ves, tan ilusionado Que hasta el sol se alegra Y celebra fiestas y me das tu corazón Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena al corral Te necesito como el cielo a las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito como el aire que respiro Te necesito como el aire que respiro Yo 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 te necesito como el aire que respiro Oh, oh, oh Fotografías, cartas de amor Sobre la mesa Cien mil recuerdos de nosotros dos En mi cabeza Calma el dolor de mi corazón No olvido lo pasado Sabes que te amo solo puede Se acaba mi vida si no vuelve Regresa mi mundo, mi sol Ven por favor, vuelveme a amar El horizonte se tiñe de gris En primavera La medianoche se vuelve a vestir Sin luna llena La oscuridad y la desolación se apropian de mi vida No hay otra salida Solo vuelve Se acaba mi vida si no vuelve Regresa mi mundo, mi sol Ven por favor, vuelveme a amar Extraño tus besos No hay otra salida Una razón de vivir No hay otra salida No hay otra salida Oh, 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 oh No hay otra salida No hay otra salida Si no vuelve Regresa mi mundo, mi sol Ven por favor, vuelve mi amor Abre las puertas de nuevo Recuerda aquellos momentos Llenos de pasión, llenos de emoción Regresamos te amo tanto Mi corazón vive en llanto Vuelve por favor, quítame el dolor Abre las puertas de nuevo Recuerda aquellos momentos Llenos de pasión, llenos de emoción Regresamos te amo tanto Mi corazón vive en llanto Vuelve por favor, quítame el dolor Abre las puertas de nuevo Recuerda aquellos momentos Llenos de pasión, llenos de emoción ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que pedí? ¿Y qué excusa fue de estarme si fallaste? ¿Y mandaste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere? Y prefiero perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué del movimiento entonces tu abandono ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo de renuevo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué del movimiento entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo de recuerdo junto a Dios Solitaria camina en la ruquina La gente se perdió La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una buena clase llora Alta de la preciosa y orgullosa No permiten la tierra y orgullosa Pasa luciendo su real majestad Pasa encaminados viva sin vernos jamás La virgina La virgina tiene pena y dolor La virgina no conoce la voz Alta de la preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! La virgina tiene pena y dolor La virgina no conoce la voz Hay una vera preciosa y orgullosa, no permiten la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Gracias! ¡Gracias! No importa donde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto Yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz ¡Gracias! 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 Por haberte conocido, por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Te amé, te di mi soledad Sentí lo que es desear Viajar a un mundo nuevo Más hoy, después de las promesas Solo recuerdos que dan El destino decidió Son juegos del amor Misterios del amor ¿Qué será de mí si eras mi sueño, mi principio y fin? Son juegos del amor Misterios del amor Y es que fuiste solo la ilusión Que me ha destrozado el corazón Es mejor decir Adiós Mujer No puedo comprender No sé si fue un error Haber amado tanto Y voy Después de la tormenta Y el alma que se niega A querer decir adiós Son juegos del amor Misterios del amor Que será de mí si eras mi sueño, mi principio y fin Son juegos del amor Misterios del amor Y es que fuiste solo la ilusión Que me ha destrozado el corazón Corazón Son juegos del amor Misterios del amor ¿Qué será de mí si eras mi sueño, mi principio y fin? Fue mi principio y fin Son juegos del amor Misterios del amor Y es que fuiste solo la ilusión Que me ha destrozado el corazón Es mejor decir Adiós No ¡O Раз! Amén No 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 Si te perdiera Porque la vida cuando menos te lo esperas Te da la espalda Te hace jugadas aunque tengas buena estrella Me moriría de dolor si te perdiera Después de amarte la vida entera Si te perdiera Te llevarías los colores de mi vida Me dejarías Sin claridad, sin resplandores, sin poemas Me moriría de dolor si te perdiera Después de amarte la vida entera Sería total mi soledad, sería total mi desnudez La de los árboles heridos del otoño Crístales rotos en mi alma y en mis noches Pura escarilla y el silencio por respuesta Si te nombro Y ante mis ojos No veré tus ojos Solo vacío y soledad Si te perdiera Me moriría de dolor si te perdiera Me moriría de dolor si te perdiera Después de amarte la vida entera Sería total mi soledad, sería total mi desnudez La de los árboles heridos del otoño Crístales rotos en mi alma y en mis noches Pura escarilla y el silencio por respuesta Si te nombro Y ante mis ojos No veré tus ojos Solo vacío y soledad Si te perdiera Si te perdieras Si te perdieras Porque así lo decidieras No sería yo tan solo Quien la vida la perdiera Te envolvería en palas Y entre mil recuerdos Y los sueños que amasamos Con amor la vida entera Se romperían Tantas promesas No gastarías Tanto amor Si te perdieras Si te perdieras Si te perdieras ¡Suscríbete para mi!